Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Herediano, por donde ver en TV Online, hora, vuelta con GACAF Champions Cup 2024. El deportivo Toluca celebra sus 107 años de existencia y quiere conmemorar la ocasión con el boleto de los octavos de final de la CONCACAF, tras imponerse en Costa Rica por la mínima diferencia. Los Diablos Rojos ahora reciben al Herediano en la bombonera, con el firme objetivo de ganar para mantenerse con vida en la competición. ¿Cuándo y a qué hora se disputa el partido de vuelta entre Toluca y Herediano por la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2024? El partido de vuelta entre Toluca y Herediano por la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup se disputará este 15 de febrero en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México. Desde el estadio Nemesio 10 en Toluca, Estado de México. Pero donde ver en vivo por TV Online, el partido de vuelta entre Toluca y Herediano por la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup. En la República Mexicana, la transmisión del partido de vuelta entre Toluca y Herediano por la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2024, la podrás disfrutar en vivo por televisión a través de Fox Sports Premium, mientras que Online estará disponible mediante la app de Fox Sports, Amazon Prime Video y Claro Video. El próximo jueves, el club Sport Herediano visitaría al Toluca de México en el partido de vuelta de la primera fase de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024. El compromiso se jugaría en el estadio Nemesio 10. A partir de las 7 pm, Horatica, la escuadra azteca ganó la ida 1-2. Para el duelo de vuelta, la CONCACAF eligió al estadounidense Armando Villarreal como árbitro central. Como asistentes lo acompañarán su compatriota Corey Richardson y Logan Brown en la edición 2024 de la CONCACAF Champions Cup, en la que todos los vuelos con excepción de la gran final se dirimirán con encuentros de ida y vuelta. En caso de que los equipos igualen en el marcador global, se disputarán 30 minutos extra divididos en dos lapsos de 15 minutos y de mantenerse la igualada se pasa a la tradicional definición en serie de tiros penales. Cabe recordar que esta política de abolir el criterio de ese empate de goles de visitante en torneos continentales fue iniciada por la UEFA Champions League, que después de la primera fase de dirime en juegos de ida y vuelta hasta la final, que al igual que en CONCACAF se define a partido único, ya que los 5 equipos mexicanos que disputan la primera fase de la CONCACAF Champions Cup han terminado sus respectivos juegos de ida. Te presentamos los escenarios en cada una de las series. ¿Cómo avanza Toluca? ¿Ganando o empatando el juego de vuelta? ¿Cómo avanza Herediano? ¿Ganando por dos goles o más de diferencia en el juego de vuelta? ¿Cómo se juegan los tiempos extra? Si el Herediano le gana por un gol de diferencia al Toluca en el juego de vuelta. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.